Tengo confianza que este año vamos a avanzar mucho, son cuatro acciones. La primera, ayer o antier la comentábamos, es desplegar la Guardia Nacional, consolidar la Guardia Nacional para tener más presencia, eso es importantísimo. Lo segundo es mejorar todo el sistema de inteligencia, es mejor la inteligencia que la fuerza. Y tercero, mantener la independencia de la autoridad con relación a la delincuencia, que no se confabule la delincuencia con las autoridades, o sea, no lo de García Luna, para ser claros, ni a ese nivel ni en ningún nivel del gobierno, cuidar eso, porque cuando existe ya esa confabulación ya no hay fronteras, ya gobierna la delincuencia. Entonces, si no hay salvación, ahí sí ya es pecho a tierra. Y lo más importante de todo, lo más importante de todo, seguir atendiendo las causas, el bienestar de la gente, que haya trabajo, que se atienda a los jóvenes, que se garantice el derecho al estudio a todos, que no haya rechazo a los jóvenes, que no haya discriminación a los jóvenes. Eso es lo que estamos haciendo y yo espero que esto va a dar resultados.